Soy Freddy Ramírez, coordinador de la callejera. Día a día estamos en los diferentes lugares de Bogotá, trayendo las mejores actividades para ustedes y entregando los mejores obsequios. Bueno, en nuestra callejera también tenemos muchos obsequios, muchos regalos para ustedes que nos están acompañando, que siempre están escuchando La Calle 96.9 y tenemos este carro de mercado y muchísimos más para entregarles. Y quiero contarles que en compañía de La Callejera estamos en Bosa, estamos en Bosa Libertad, compartiendo con toda la gente linda. Soy Xiomara Medrano, promotora de la calle, inscribo a todos nuestros oyentes en nuestra base de datos. Soy York Maslow, conductor de La Callejera y encargado de subir a Tarima a todas aquellas personas que quieren demostrar su talento y La Calle les da la oportunidad. Soy Katherine Espino, promotora de la calle, hoy de puerta en puerta entregando los mejores obsequios de la calle, La 96.9 FM la manda más. Soy Daniel León, el encargado de funcionamiento de La Callejera, para que nuestros artistas se luzcan en Tarima.